Así le responde el novio de Yalik Zaparicio a su ex-mujer. En días pasados los fanáticos de Yalik Zaparicio no pasaron por alto un importante detalle, cuando el novio de la joven André Montes Fuentes borró todas las fotografías de sus redes sociales en las que aparece con Yalik Zaparicio. A partir de ese instante, las dudas comenzaron a surgir en torno a lo que ocurre en la vida sentimental de la estrella de la película Roma, quien siempre ha sido muy reservada sobre su vida personal, en especial con todo aquello relacionado a los asuntos del corazón. A poco tiempo de ese inexplicable suceso, otro movimiento ha llamado la atención de los seguidores de la actriz. Aunque hasta el momento todo permanece en la incertidumbre, lo que parecía el inicio de un cuento de hadas se ha convertido en la historia más incierta, pues luego de que Yalik Zaparicio y su pareja borraran todas sus fotos de sus cuentas de Instagram, su novio en vía indirecta. Y es que hace más de una semana se desató una polémica en torno al pasado de André Montes Fuentes, novio de Yalik Zaparicio, en donde su supuesta expareja ventiló fuertes declaraciones en su contra, al asegurar que la había dejado embarazada y endeudada. No sabes el alacrán que me quitaste, me dejó embarazada y me endeudó. Esto comentó la mujer conocida en una revista de espectáculos refiriéndose al novio de Yalik Zaparicio. Luego del escándalo, tanto Yalik Zaparicio como André borraron toda prueba de su relación sentimental de sus redes sociales, dando pie a especulaciones de una ruptura de pareja. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes, aunque en realidad la actriz de Roma nunca habló de su noviazgo ante las cámaras. Sin embargo, ahora el recién graduado de la carrera de cirujano dentista publicó una controversial imagen en su cuenta de Instagram enviando una indirecta parece a su exmujer. Cuando hablen de ti, no te molestes, siente compasión, al parecer para esa persona tu vida es más importante que la suya, dice dicha imagen. De hecho, el polémico mensaje de su ex al parecer afectó en gran medida su relación con la actriz Yalik Zaparicio, pues además su cuenta de Instagram la puso en modo privado, por lo que no cualquiera tiene acceso a sus publicaciones. Recordemos que lo que encendió las alertas entre los fans de Yalik Zaparicio fue que su supuesto novio eliminó todas las fotos de sus redes sociales en las que aparece con ella, incluida el día de su graduación como odontólogo, así como otras en las que deseaba a la actriz feliz día de San Valentín. A estas publicaciones se sumaron los rumores que surgieron a finales del 2019 cuando en su festejo de cumpleaños la actriz apareció junto a un chico de enorme parecido físico con André, según una imagen que comenzó a circular en redes sociales. Por ahora Yalik Zaparicio continúa enfocada en sus proyectos profesionales dando tan solo breves vistazos de las actividades en las que se ocupa estos días, en los que al parecer permanece resguardada en casa, y aunque no ha hablado expresamente de su vida sentimental, sí lo ha hecho de aquellas actividades en las que se ha involucrado, como su trabajo en causas en pro de la mujer y los más necesitados. ¿Y tú qué opinas de esta situación que está viviendo Yalik Zaparicio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!